Yo no quiero más complicación La vida me traicionó Yo no quiero más complicación La vida me traicionó Yo la quería, ella también a mí Yo la quería, ella también a mí En un momento infortuno Ella se marchó En un momento infortuno Ella se marchó ¡Mira! ¡Mira! Yo no quiero más complicación La vida me traicionó Yo la quería, ella también a mí Yo la quería, ella también a mí En un momento infortuno Ella se marchó En un momento infortuno Ella se marchó Que yo no quiero más complicación No quiero más complicación No quiero más problemas con el corazón Me dejaste triste y sonó Y así yo no me acomodo No quiero complicación No quiero más complicación No quiero que la vida se me complique La vida me traicionó Permíteme un momento y que yo te explique No quiero complicación No quiero problemas con el corazón La vida me traicionó Ay no quiero más pena con el corazón Ay no quiero más pena con el dolor No quiero complicación No quiero complicación La vida me jugó mala jugada La vida me traicionó Por eso yo no quiero sufrir No quiero complicación La pena que tuve un día La vida me traicionó Cada vez se me olvidó La vida La vida me traicionó La vida me traicionó La vida me traicionó Mi amor No quiero complicación Me dejaste solo y triste en un rato La vida me traicionó La vida, la vida me dio prevención No quiero complicación Pero no quiero vivir triste Que yo no quiero esa situación La vida me traicionó Pero hay que llorar y sufrir al corazón No quiero complicación No vuelvo a pasar tristeza La vida me traicionó Es que a mí no me interesa vivir otro dolor No quiero complicación No quiero que se complique La vida me traicionó La vida que yo pedí La vida me traicionó La vida me traicionó Gracias por ver el video.